Bienvenidos a las 8.45, hoy es el día viernes 3 de febrero. Es un gusto estar con ustedes y pasar revista a los hechos más relevantes de la semana. Usted va a encontrar a tres conductores muy sonrientes en este momento. Dina Fernández, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Pablo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Pedro Trujillo. Es que Dina nos estaba sorprendiendo. Con una dramatización antes de salir al aire. Antes de todo, con las historias de Pedro. Yo no soy culpable aquí. Estamos todos de muy buen humor y vamos a empezar a conversar respecto de, ya le decía, los hechos más importantes que han ocurrido a lo largo de esta semana laboral que cierra el día de hoy. Empecemos hablando de los aprietos en los que se ha visto el ministro de Gobernación en los últimos días. Miren, por un lado, encontró a la hora de realizarse una serie de allanamientos que buscaba capturar a diferentes integrantes del Comité de Seguridad de Panajachel, se encontró con que los vecinos de Panajachel se oponían a esas capturas. Dos personas que ya se encontraban capturadas han comparecido frente a los tribunales. Pero los vecinos, simple y sencillamente, le impidieron a las fuerzas de seguridad desarrollar el operativo que ellos tenían previsto desarrollar. Finalmente, las fuerzas de seguridad, bastante escasas en comparación con el número de vecinos, hubieron de retirarse antes de buscar un enfrentamiento con la población en Panajachel. Por el otro lado, bueno, solo debo decir que el Comité de Seguridad de Panajachel está acusado, es sospechoso de haber desarrollado acciones de lo que se conoce como justicia extrajudicial o violencia extrajudicial. Más bien, se trata de incluso la muerte de por lo menos una persona que habría sido considerado sospechoso de cometer actos delictivos y por lo tanto fue o habría sido eliminado. Esa es la suposición, que habría sido eliminado por integrantes de este Comité de Seguridad. La persecución a los integrantes de este Comité de Seguridad no pudo concluirse en esta semana porque los vecinos lo impidieron en Panajachel. Por el otro lado... Y impidieron también la entrada de turistas, vimos las fotografías de los turistas cargando sus maletas para entrar a Panajachel y yo me sorprende que los turistas hayan querido hacer el esfuerzo de entrar a pesar de esas barricadas. Yo probablemente me hubiera dado media vuelta y me regreso y los dejo sin el negocio. No me interesa hacer turismo en un lugar en el que se produce... En un lugar donde se produce ese tipo de problemas. Y las autoridades no se encuentran en control. Además, no son los vecinos, Juan Luis. A mí, hay probablemente un grupo de gente, pero a mí me gustaría saber exactamente cuánta de la población de Panajachel está realmente... ¿Apoya ese Comité de Seguridad? Exacto. Sí. Es difícil decirlo, supongo que serán muchos. Pero yo quisiera enlistar los otros problemas o los otros incidentes que han puesto en problemas, en aprietos, al Ministerio de Gobernación en esta semana. El otro tuvo que ver con la negativa de pobladores de Palencia, estudiantes de escuela secundaria de ese municipio. Bloquearon también la entrada al municipio para impedir lo que era la primera intención del gobierno. Trasladar los precursores químicos que se encontraban almacenados en la zona 6 hacia una finca... Sí, una finca de nombre de Estanzuela en Palencia. Lo que se buscaba era ubicar, almacenar estos químicos en un sitio que estuviera suficientemente distante de un centro de población. De acuerdo con el presidente, el sitio donde pensaban colocarlos estaba a 5 kilómetros del poblado más cercano. Sin embargo, el mismo Ministerio de Gobernación decidió ante la oposición de los vecinos de Palencia cambiar la decisión y se llevó estos químicos, estos precursores, más de 400 toneles como usted ve en las imágenes, se los llevó rumbo a San José del Golfo en una instalación militar. Ahí se encuentran ahora debidamente almacenados. Y por último, me parece a mí lo que fue la más llamativa acción que puso en aprietos al Ministerio de Gobernación esta semana, pues un grupo de jóvenes contra la violencia, así se llama su organización, realizó una serie de espantacacos, ese fue el nombre popular que se le dio, cacos como ladrones, vistiendo a estos espantapájaros en realidad, que estaban montados sobre una estructura de madera muy ingeniosa, la forma en que hicieron su protesta, con uniforme de agentes de la Policía Nacional Civil. Los ubicaron en los puntos en los que ya Canal Antigua había presentado una semana atrás, se produce el mayor número de robos. Por supuesto que esta es una protesta de parte de los jóvenes que busca llamar la atención sobre la inoperancia de las fuerzas de seguridad. Los policías no hacen nada, eso es lo que están transmitiendo los jóvenes en su mensaje, por impedir que en esta esquina, que en este sitio, se dejen de robar los celulares, los teléfonos móviles. El ministro de Gobernación, me parece a mí, fue a su vez ingenioso para reaccionar frente a esta protesta de los jóvenes, y dijo que lo consideraba una especie de colaboración de parte de un grupo de la sociedad civil. Trató de hacer de un limón una limonada. Pero en términos reales, lo que este grupo le está diciendo a las autoridades es, miren, ustedes fueron electos y vinieron a este sitio para cumplir con una función. No lo están haciendo. Entonces yo pongo en evidencia que no lo están haciendo, y este es el punto en donde deberían estar ustedes cuidando. El Ministerio de Gobernación, a lo largo de la semana, ese mismo día ya, presentó la captura de nueve personas por robo de teléfonos celulares. Entiendo que cuatro en la ciudad de Guatemala y cinco en otras ciudades del país. Luego, un día después, han presentado captura de por lo menos otras cinco personas. El ministro ha hablado también del cierre de diferentes puntos de flasheo o de alteración de aparatos de telefonía celular que han sido robados para que puedan ser utilizados de nuevo. A mí me parece que ahí hay tres puntos, tres evidencias de aprietos para un Ministerio de Gobernación que entra a trabajar con una agenda y que se enfrenta, que se encuentra a los pocos días con que la agenda es bastante más compleja de lo que uno piensa cuando hace los planes de campaña. Tres puntos en los que al menos en dos podría decirse que sale medianamente bien librado y en el otro nada. En el de Panajachel, no. En el caso de Panajachel, fue una batalla perdida. Pero a ti te parece que el de los espantacacos termina saliendo bien librado. No sé si fue a propósito o coincidencia, pero justo ese día que sacan los espantacacos fue que se capturan a estas primeras nueve personas y los operativos continuaron el resto de la semana. Entiendo que coincidió también con el trabajo de la fuerza de tarea que tiene como misión atacar los focos donde se roban y se venden teléfonos robados. Pero con el otro, con el de Palencia, también me parece que fue una salida sensata. Porque aunque ofrecieron decirle a la comunidad, estos son los estudios, estos son los protocolos que estamos siguiendo en Naciones Unidas, no hay riesgo para ustedes, ese mismo día desisten de llevarlo a Palencia y lo trasladan a San José de Golbo a una instalación militar. Me parece que en las dos de estas acciones hubo... Pero yo creo que esto es superficial. Mire, yo tengo aquí un documento donde la cooperación sueca y Katiek dan más de un millón de quesales. Voy a leer tres citas. Beneficiarios directos. Aquí está el proyecto a disposición de todo el mundo. Cuatro presos políticos emblemáticos. Setenta y dos líderes y de esa acusadas penalmente. Y la comunidad sueca financia esto. Objetivos específicos del proyecto. Contribuir a la liberalización de los presos emblemáticos de la lucha de las comunidades criminalizado. Tercer punto. ¿Qué es eso? Esto es un proyecto que paga la comunidad sueca. ¿Y está vigente el... Desde el 2011, 8 del 2011. Pero no entiendo... No, ahora te voy a decir por qué. Voy a leer lo tercero. Persona responsable del proyecto. La hija de uno de los señalados de haber participado en la destrucción del puente Chimeneas con dinamita. Vamos a ver. Este grupo, lo que estáis contando puede ser que sean grupos anecdóticos. Este país está tomado por mafia y por ayudas internacionales inescrupulosas que pagan a grupos para que hagan esto. Y esta es la esencia del tema. Aquí habría que sentar, y ya reto yo, al señor de la ayuda internacional sueca y al de Catiex cómo apoyan este proyecto. Esto es subversivo. Esto es delictivo. Y estos son... Están dando hasta un millón ciento cincuenta mil desde el año pasado para apoyar esto. Entonces, ¿de qué nos extrañamos cuando cierran Panajaché? No lo cierra la población. Creo que eso es un error. Lo cierran gente que pagan otras gentes. Y hay información más que suficiente, aquí constatada, de ayuda internacional. Y por otro lado, del narcotráfico y el crimen organizado, que pagan esto. Esa es la esencia del problema. Yo creo que puede ser cierto este tipo de cuestiones, pero en el caso... Puede no. Es cierto. Bueno, pero eso no tiene relación directa con lo que estamos hablando de Panajaché. Y en el caso de Panajaché también hubo lo mismo. Es que no son aislados. O se ha visto entrar en tres, pero hay sesenta y tres en el último mes. Esa es la historia. Creo yo que la falta, esta oposición de la gente a que eventualmente se ejerce la autoridad es un problema generalizado que tiene diferentes causas. En Panajaché, creo yo, es diferente, muy diferente el problema de lo que está señalando Pedro. En Panajaché es un problema que también es generalizado en el país de ese vigilantismo. O sea, estamos acostumbrados que por la... ¿Quién paga eso, Dina? Es en Panajaché. Creo que la gente de Panajaché. No creo. Es que a lo mejor mañana te encuentras... Pero tú tampoco lo sabes, Pedro. Yo no lo sé. Pero no me lo puedes asegurar. Entonces, así... Por eso no se puede decir... Es distinto. Se puede decir, hasta ahora no hay pruebas de que sea de esto. Pero es distinto o no. Por eso que no lo sabemos. Eso es lo que yo te pretendo corregir. A ver, pero... Lo que aquí hay es un problema global en el país. La información que tenemos acerca de Panajaché va en otra dirección. En otra dirección completamente diferente. La de Panajaché, somos nosotros. Es una organización espontánea de vecinos. Que lo que busca es... Una cosa que quiero decir yo. Yo quiero decir que los guatemaltecos también somos responsables de eso sin que nadie nos pague. O sea, es un problema el que las personas en Guatemala se quieran negar a aceptar la autoridad y que se quieran negar a aceptar la legitimidad de las instituciones constituidas y que quieran tomar la justicia en mano propia. Es grave que no haya policía en Panajaché. Es grave que durante mucho tiempo no se haya atendido. Pero los guatemaltecos que han tomado la justicia en mano propia están mal. Están mal y eso lo han hecho yo solito sin que nadie venga y les pague. Claro, porque la autoridad del Estado se ha obviado, se han cerrado ojo. Claro. Consciente o inconscientemente y por eso aquí dijimos... Y eso no lo hace menos grave, Pedro. No, no, eso lo hace grave. No puede ir a matar gente en la calle porque yo la acuso de delincuentes. Claro, claro, eso lo hace grave. Pero lo que yo te quiero decir es, en lo que se habló aquí, cuando un gobierno recién llegado como este pacta, como pactó en San Marcos o en Huehuetenango, no recuerdo, la devolución de unos secuestrados o la devolución de unos rehenes o de unos policías para que no entraran, eso es lo peor que puede hacer un gobierno. La autoridad no se discute, se ejerce. Entonces, cuando pobladores de Panajaché ponen piedra hay que entrar con una grúa, quitar las piedras y esos señores meterlos al bote inmediatamente. Ese es el tema de autoridad. Estoy de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que estás mezclando cosas distintas. A ver, por ejemplo, no, 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 permíteme que explique yo a panorama complejo. Pedro quiere acusar a la comunidad internacional y es probable que la comunidad internacional tenga... Probablemente Pedro querrá acusar a los estudiantes de Palencia de estar financiados por los suecos o quién sabe por qué. Yo lo que estoy diciendo es que la problemática de este país tiene varios horizontes. Sí, sí, y uno de ellos es esto. Pero no puedes confundir a la gente y, sobre todo, no puedes confundir a nuestros televidentes cuando lo que estamos diciendo es, aquí hubo tres hechos, dos, que me parece a mí, que son espontáneos, que no fueron financiados y tienen orígenes distintos. Y a mí me parece incluso razonable que los vecinos de Palencia se hayan opuesto a que llevaran estos precursores químicos. ¿Qué efectos pueden tener en sus ríos? Eso es distinto a lo que tú estás planteando en San Marcos, en donde yo no te discuto nada. Pero el problema es el mismo, el problema es grupos que generan problemas contra la autoridad del Estado. Pero es que desde cuando protestar es un problema, es una manifestación de desacuerdo. No, 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 discúlpame. Llenar de piedras e impedir... No, de palacheto, ahí está de acuerdo. Sí, pero es inestable. Bueno, es que vosotros habéis mezclado los tres, no he sido yo. No, pero después... Aquí lo que habéis metido en un paquete de las tres acciones. Pero, por ejemplo, yo no sé quién... Pero, Pedro, por ejemplo, yo no sé quién financia la situación de esta organización de jóvenes contra la violencia. Yo no sé, por ejemplo, que tuviera, que no tengo ninguna certeza ni nada, financiamiento, digamos, de A y D. Por decir algo, que no es... ¿Sería equivocado eso? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, entonces tú dirías... Vamos a criminalizarlo, porque yo ya escuché gente que dice... Pero eso lo estás diciendo tú. No, pero yo te digo que hay gente que dijo que está mal que... No es legislar en la causa de la maniobra. Vamos a ver, aquí hay dos acciones. Las protestas son legales, por supuesto. Sí. Hasta cierto punto. Entonces, el punto donde se pasa en el caso de Panajachel, donde se impide el ejercicio de la libertad del ser humano por uno individuo. Y ahora yo agrego. Y además de esos tres, no es nuevo esto. Sino que esto hay que enlazarlo con otro tipo de protestas que hemos visto. Y yo traigo a colación de esas otras protestas, que parte de esas otras protestas viene dado por donaciones. Y entonces, esto, este problema que ya lo tuvimos en San Marco y con Buebo de Tenango, que ahora está en Panajachel, va a surgir en otro sitio. Entonces yo lo que estoy sacando es un elemento nuevo que antes no se había sacado. Pero por ejemplo... Dicho así yo puedo estar de acuerdo. Nada más que también estoy de acuerdo con el punto de Dina respecto que esa cooperación internacional tampoco debería criminalizarse. Porque, por ejemplo, si esa cooperación internacional, yo tampoco tengo ninguna información, en un caso hipotético hubiera llegado a los muchachos que construyeron esos espantacacos, yo creo que en lugar de molestarnos, lo aplaudimos. Yo me he metido con esto. Con gente que paga actos delictivos. Y es cierto, hubo comunidad internacional porque la hubo que financió a los grupos guerrilleros. Y eso también estuvo mal. Pero la comunidad internacional ha financiado cosas buenas también. Y también hubo comunidad internacional que financió las torturas, los masacres y todo lo demás en Guatemala. Desde el lado de las autoridades de seguridad tuvieron que enfrentar estos tres frentes y indistintamente cuál fue el origen de quién lo financió. Y los hace salir de su agenda. Que ese era el punto al que yo quería llegar, pero ya ustedes han discutido por otro lado y no me han dejado. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos.